Al final, lo mejor para el final Y para que te arrepientas, mi amor, quiero demostrarte un ratito más Al final, lo mejor para el final Pues no quiero que te alejes, dame otra oportunidad Tú sabes lo que yo busco, busco tu felicidad Pues dime que si se puede darme una oportunidad Quiero estar contigo un ratito más Yo quiero que tú me dejes Explicarte de una vez que todo fue un malentendido Que nada tiene que ver Para mí no hay otro ser Quiero estar contigo y volverte a amar Pues quédate otro ratito, no me vayas a dejar Porque para ti he guardado lo mejor para el final Al final, lo mejor para el final Y para que te arrepientas, mi amor, quiero demostrarte un ratito más Al final, lo mejor para el final Pues no quiero que te alejes, dame otra oportunidad Oye mami, lo mejor para el final Al final, lo mejor para el final Yo tengo todo guardado, todo preparado Y cuando llegue el momento te lo voy a regalar Al final, lo mejor para el final Con mis besos, mi cariño, mi ternura, mis abrazos Tú verás que no te vas Al final, lo mejor para el final Tengo pintada una escena Vivirás una novela Un final para contar Al final, lo mejor para el final Lo mejor de mí, lo mejor del año Lo mejor de siempre Lo mejor de ahora, todito para ti sola Lo mejor para el final Ya te veré pidiéndome un receso Pues no podrás con los excesos Al final, lo mejor para el final Y escucha lo que te digo Que este sueño de vivir contigo Quiero hacerlo realidad Al final, lo mejor para el final Nena, te lo aseguro Es mucho lo que te tengo Te juro que no es un cuento Al final, lo mejor para el final Yo sé que tú eres curiosa Y quieres saberlo ya Pero tienes que esperar hasta el final Para el final Tengo al lado, lo mejor Te voy a llevar a pasear a un lugar bien lindo A la loma del tamarín A la loma del tamarín Al final, lo mejor para el final He guardado lo mejor Allí nos juraremos cariño Y un eterno amor ¡Otra vía, Luguito! Que te guarde todo mi amor Para el final Tú sabes lo que yo busco Busco tu felicidad Porque para ti he guardado Lo mejor para el final 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 Gracias.